Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar cómo poner luminarias dentro de tus proyectos en Revit. Para ello nos iremos a... Nuevo en Familia Y aquí nos iremos a la carpeta de Inglés Buscaremos... Buscaremos Metric Lighting Fixture Ceiling Base Aquí cambiaremos definición de luz de origen Por esta opción damos a aplicar y a aceptar Nos vamos una vista en alzado derecho o right Y en Front también o frontal Nos vamos a tipos de familia y aquí cambiaremos el ángulo de 60 a 90 Damos a aplicar y a aceptar Vamos a seleccionar aquí y cambiaremos el valor a 100 Crearemos un plano de referencia en medio de estas dos líneas Y en la cota daremos 100 Eh, aquí me equivoqué Bueno, no pasa nada Daré Control Z para que se borre este plano de referencia Y aquí en la primera cota que dimos un valor de 100 Cambiaremos por 110 Ahora sí, otra vez plano de referencia en medio de estas dos Y seleccionando este plano de referencia le daremos 100 Y nombraré este plano de referencia como 1 Me voy a crear el nivel de referencia y seleccionaré círculo A partir del centro daré 300 hacia afuera Nuevamente a partir del centro 295 Palomita Esta frontal Y bajaré esta extrusión hasta el plano de referencia 1 Doy candado Me voy a material Escribiré metal Y aplicaré este aluminio Y aplicaré este aluminio Vuelvo a nivel de referencia Extrusión Círculo Definir Seleccionar plano Plano de referencia 1 Aceptar Círculo Y a partir del centro hacia afuera 295 Nuevamente Me voy a la vista frontal Estructura alámbrica Final de extrusión 3 Y aquí Buscaré Un cristal Luminoso Que será este De alta Luminancia Me voy a tipos de familia Seleccionando este nuevo material En color inicial Daré Cambiar el 3 Por un 4 Y en intensidad inicial Cambiar el nuevo El 9 Por 45 Y aquí pondré 100 Aplicar Carga aparente 50 Aquí dejaré esto tal cual está Vista 3D Realista Tipos de familia Y ahora sí En generic Seleccionaré esta opción De 2 por 22 Visualizamos un poco Me voy a conector eléctrico Y seleccionaré Escala 1 a 20 Para poder agarrar El círculo interior Aquí pondré carga aparente Y en voltaje 230 Me voy a archivo nuevo Plantilla arquitectónica Muro Rectángulo Cambiaré este muro Por uno Por defecto De 10 centímetros Arquitectura Techo Boceto Verifico Verifico que esté trabajando Con metros Y pondré aquí Punto 30 Rectángulo nuevamente Aceptar Vista 3D Y voy a subir esto A 2.5 Vuelvo a mi familia La voy a cargar En el proyecto Me voy a una vista Superior Y empezaré A dar clic Donde quiero que se vaya Poniendo Para visualizarlos Me puedo ir a planos De techo En nivel 1 Y haré una copia De estos cuatro Que ya había puesto Vista en cámara Nivel 1 Y agregaré Una cámara Me voy a una vista Realista Para visualizar Más o menos Los elementos Altura del ojo Y altura del destino 1 Voy a crear Un suelo En este caso Uno por defecto De 30 centímetros Regreso a mi vista De cámara Aquí puedo cambiar El tipo de suelo Por uno de parquet Y los muros igual Los puedo cambiar Me iré a vista Y Crearé un render Aquí daré En una calidad Alta En esquema Pondré Solo artificial Y renderizaré Col Jason Un no Que 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 y es de este modo como podemos crear luminarias y es de este modo como podemos crear y poner luminarias dentro de nuestros proyectos en revit espero este vídeo te haya servido nos vemos la próxima